En CEMEX seguimos una estrategia de diferenciación con productos innovadores, únicos en el mercado. Ofrecemos productos y soluciones específicas a todo tipo de construcción. Mortero óptimo, más manejable y máxima adherencia, al ritmo de tu obra. El mortero es diseñado para trabajos que no requieren elevadas resistencias, sino principalmente para pegado de blocs, ladrillos y tabiques, aplanado y repellado. El mortero es un cemento Portland mezclado con agregados selectos de alta calidad. Se compone de cemento y arena y únicamente se incorpora este agregado fino con agua para llegar a la mezcla lista para colocarse. El mortero CEMEX está especialmente diseñado para dar lugar a mezclas de excelente trabajabilidad y adherencia al utilizarlo en trabajos de aplanados, entortados, en jarres de distintos tipos de superficies, pegado de bloques de cemento, tabicones, paneles estructurales y paneles de cemento.